Agregar gente nueva y no solamente gente nueva con capacitación, pero principalmente apunte a aquellos entrenadores que venían trabajando bien en instituciones cercanas al club y que hayan demostrado que han trabajado. Y no necesariamente tenían que ser de clubes importantes. Hay entrenadores ahí que venían en categorías menores de clubes con menos recursos y bueno, los reclutamos para nuestro club para que trabajaran con nosotros. Bueno, bueno, sino que la escriba. Bueno, bien.